¿Sabes por qué tu pelo se vuelve poroso, opaco, frágil? Mira, tu pelo está naturalmente formado por escamas microscópicas unidas por ceramidas. Pero, poco a poco, estas se van perdiendo y las escamas se abren, debilitándolo. El nuevo Sedal Ceramidas es el único con ceramidas que reconstituyen tu pelo desde su interior. ¿Ves? Recupera toda su luminosidad y vigor naturales. Del Elida Hair Institute, nuevo Sedal Ceramidas.